Más de 5 mil habitantes de la comunidad de El Súchil están sin agua desde hace siete días debido a que se averió la bomba principal del cárcamo. En entrevista, el responsable de la junta local de agua de esa localidad, Orlando Cipriano Lucas, explicó el motivo del desabasto e informó que ya cuenta con el apoyo de 10 mil pesos de parte del ayuntamiento para el arreglo de la bomba. Mire, lo que pasó es que ya tienen conocimiento la comunidad que la bomba tiene ya algunos meses que ha estado fallando. En el mes de enero se le hizo una pequeña reparación, pero desafortunadamente no quedó. No quedó y pues el miércoles, precisamente hace ocho días, definitivamente decidimos parar la bomba porque ya estaba trabajándolo demasiado. Tenemos que parar hasta las once de la noche y esto nos perjudica en varios sentidos, principalmente en el consumo de luz, que es suficiente. Y lo otro, que no llega el agua suficiente a las casas y por lo tanto tenemos el peligro de que la bomba se nos pudiera quemar. ¿Qué solución pusieron para este problema? Por el parecer ya llegaron a algún acuerdo. Mire, me he dado a la tarea, yo he invitado a las autoridades y a los usuarios, a gente representativa de la comunidad y desafortunadamente no tuve el apoyo, más que apenas hace como unos dos, tres días que me acompañaron alrededor de cuatro personas para darle seguimiento a esto desde cuando se hizo la reunión ahí en la Riviera de Coplade. Yo ya unos meses anteriormente había ido a Chilpancingo a gestionar sobre la cuestión de la bomba. Ahí me abordé al señor presidente, el señor Crisófero Otero, y me dijo que me pusiera de acuerdo con el ingeniero Antonio Gallardo, el director de agua potable de la cabecera. Desde ahí le he dado un seguimiento, y a este momento me están dando el apoyo económico por la cantidad de 10 mil pesos, que por cierto me traían que mañana, que pasado, que el viernes, y ahorita dijeron que ayer en la tarde que se iban a hacer ellos, personalmente hacer la entrega, y que ellos iban a invitar. En la noche me hablan que no, que no podían que invitar a yo. Eran las nueve de la noche cuando vocían los aparatos de sonido a invitar a los usuarios, y tú ves la poca cantidad, de mil y tantos que somos, la cantidad de que están reunidos aquí en esta reunión, para que nos hicieran entrega de la cantidad de 10 mil pesos. ¿Eso se ve para arreglar la bomba? Es para arreglar la bomba, que ahorita en este momento, ya a partir de ayer en la tarde, está trabajando el señor José Poblita, un señor originario de la hidrega de Atoyat. Pero hasta el momento siguen sin agua. Seguimos sin agua, esperamos que a fines de esta semana ya quede trabajando la bomba. ¿Cuántos usuarios hay en el padrón? Mira, tenemos registrado en el padrón 1.360 y tantos usuarios, pero así, con certeza, personas que están activas son como 800, 830, 840. ¿Y de esas cuánto pagan normalmente? Normalmente ha de pagar como el 40 al 45%. 45%, quiere decir que hay un 55% de morosidad. Efectivamente, efectivamente, sí. ¿Esto les afecta a ustedes para reparaciones de este tipo? Bastante, y principalmente de ese porcentaje que pagan, no todo paga al corriente. Van abonando y se va acumulando, y el recibo de luz no llega para pagar a fines de cada mes, y la gente ya agarró ese hábito, esa costumbre de que pagan hasta que termine el mes los que pagan. Y si no, a veces se le juntan dos, tres meses, y me abonan un mes. Y todo esto ha venido ocasionando todo este diferente tipo de problema. Yo pienso que más tardar el viernes, el sábado, ya esté listo. Luego de la entrega del recurso económico de parte del gobierno municipal, queda recolectar el pago de los usuarios para reunir el dinero suficiente para la reparación de la bomba, que se espera, dijo el responsable del servicio, que el abasto se reestablezca el próximo viernes o en el transcurso del fin de semana. Informo para Canal 6, Rodolfo Balades.